El segundo y tercer test de pretemporada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se saldó con una victoria contundente en Antequera y una engañosa derrota abultada en Jaén. El viernes el conjunto blanquiverde demostró una amplia superioridad en el Fernando Arguelles ante la UMA al vencer 1-4 el equipo malagueño. A los 7 minutos adelantaron los de Josan González por mediación de Jesulito y a los 12 de partido Alberto Saura se desquitó del doble penalti fallado en su debut ante el Pozo al anotar el 0-2. Tras pasado el Ecuador de la primera parte, Zeki anotó un bello gol tras jugada individual para hacer el 0-3 y el 0-4 al recoger el gaditano el rebote de un doble penalti lanzado por Manu Leal que golpeó en el poste. En la segunda parte recortó distancias el conjunto local gracias a Oscar quien marcó el gol del honor de su equipo. Y este pasado domingo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad visitó el pabellón de la Salobreja para disputar la novena edición del Trofeo del Olivo. En una primera parte muy pareja el japonés Shimizu reapareció con un bonito gol para adelantar a los blanquiverdes al filo del descanso pero su rival igualaría la contienda unos segundos después. Al inicio del segundo tiempo Atos puso por delante al equipo hienense con un fantástico gol de jugada ensayada. A falta de dos minutos para el final de nuevo Atos anotó su doblete particular y el 3-1 en el luminoso y obligó al Córdoba a jugar de 5 para buscar el empate. Con esa situación de juego el Jaén Paraíso Interior aprovechó la relajación propia de un amistoso de los cordobeses para hacer dos goles más que establecieron el definitivo 5-1. Pese a la derrota el entrenador blanquiverde valoró positivamente el papel de los suyos. No podemos irnos por el marcador porque estábamos vivos con 3-1 y nos han metido dos goles que no podemos encajar simplemente porque bajemos los brazos. Pero por lo demás la verdad que muy bien, creo que hemos mejorado muchísimo con respecto al partido de Antequera que hemos interpretado los momentos del juego y me voy muy contento, obviamente con muchas cosas que mejorar pero muy contento. Esta semana el Viñalván y Valdepeña será el rival de los Califales por partida doble puesto que se disputarán dos amistosos en cuatro días. El primero de ellos será el miércoles en la localidad ciudadareleña y el próximo sábado Vista Alegre acogerá el segundo partido como local de los blanquiverdes. Ricardo Mayor sobre el conjunto dirigido por David Ramos. Un rival que viene de ser segundo en Liga el año pasado pero bueno, nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, jugando fuerte, seguiremos cogiendo minutos, sensaciones y que vaya mejorando.